Bienvenidos una vez más a la información aquí en Noticias de Última Hora. Atentos a toda la noticia. Un soldado ruso que fue capturado por las fuerzas ucranianas dice que se dio cuenta que estaba del lado equivocado. Principalmente del dominio en el territorio de Ucrania literalmente 100% equivocado. Por lo tanto, lo digo, no hay que juzgar estrictamente. Dominan el territorio de Ucrania, un régimen fascista. Pero lo comprobé por mí mismo cuando acabamos de llegar luego. Extranjeros se unen al ejército de Ucrania en la lucha contra Rusia. El canciller ucraniano, estamos hablando de Dmitry Kuleva, anunció que casi 20.000 extranjeros, la mayoría europeos, llegarán a Ucrania para unirse a la lucha contra las tropas rusas. Vladimir Putin a través de una locución realizada en las últimas horas ha dicho que no va a enviar a reservistas ni a reclutas a luchar en Ucrania. El presidente Putin con este mensaje por el Día de la Mujer en Rusia quiso apaciguar la zozobra que hay en el pueblo ruso, pues no se sabe si las cosas en Ucrania se pueden salir de control entre rusos y ucranianos. Y esto fue lo que dijo Vladimir Putin. Los soldados conscriptos no participan ni participarán en los combates. Tampoco habrá un reclutamiento adicional de reservistas. Los objetivos fijados solo son llevados a cabo por militares profesionales. Estoy seguro de que ellos están garantizando la seguridad y la paz del pueblo ruso de manera eficaz. Moldavia, Georgia y Ucrania podrían ser miembros de la Unión Europea. Fue derribado en las últimas horas un avión de combate en Ucrania. Rusia está intensificando los bombardeos en ciudades de Ucrania. Donald Trump está de regreso en la pelea por las elecciones a la presidencia del 2024. Los invitamos a que se quede hasta el final del video. Si les gusta el contenido, nos acompaña con la manito arriba. Si son nuevos, suscribirse al canal y nos deja un comentario en la cajita de respuestas. Recuerde activar la campanita roja de notificaciones. Aquí está el contexto de las noticias. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Según un video expuesto por el diario The Telegraph, un soldado ruso que fue capturado por las fuerzas ucranianas dice que se dio cuenta que estaba del lado equivocado cuando vio a los boxeadores ucranianos cuando tomaron las armas para defender a su país de los invasores rusos. Supuestamente el territorio de Ucrania todavía recuerdo como si estuviéramos en Rusia cuando los medios hablaban principalmente del dominio en el territorio de Ucrania literalmente 100% equivocado. Por lo tanto, lo digo, no hay que juzgar estrictamente. Dominan el territorio de Ucrania, un régimen fascista. Pero lo comprobé por mí mismo cuando acabamos de llegar. Luego vi la actuación de estos boxeadores profesionales. Se trataría del teniente coronel Aztakov Dmitry Mikhailovich que pidió perdón en una conferencia de prensa después de ser capturado diciendo que tenía la impresión de que Ucrania estaba bajo el control de un régimen fascista. Y es eso. Los llevo en mi mente siempre. Para ellos no hay mente. Son mis favoritos. Solo un héroe realmente. Son unos héroes. Yo ahora pienso que no son unos pocos astutos. Ellos están listos para tomar las armas de las que hablan. El hecho de que no los llamemos así. Héroes. Me avergüenza mucho de lo que hacemos o lo que vinimos a hacer a este país, a este territorio, el territorio de Ucrania. Es posible que cuando termine esto, al final, estemos sentados en una cárcel. No sé. Nos darán cualquier sentencia que nos merezcamos. Por el amor de Dios. Es como si todavía pudiera decir al pueblo ucraniano. Sí, probablemente no encontraré las palabras de aquellos que luego acariciaron esta culpa. Así que lo voy a decir. Bien, encontraré la fuerza. Y para que nos perdonen. Sí, por el amor de Dios. Lo tomaremos como debemos. Estas fueron las declaraciones. Mucha atención porque durante una entrevista en la cadena estadounidense CNN, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, ha indicado este lunes que el número de voluntarios que se alistan ya para combatir con las tropas rusas en los próximos días se trata de 20.000 voluntarios que vienen en su mayoría de países europeos. Aunque también elogia a estas personas, el jefe de la diplomacia ucraniana resalta que lo más importante para Ucrania es recibir apoyo político, económico y militar sostenible de todo el mundo, especialmente para la defensa aérea. Necesitamos el liderazgo de Estados Unidos. En este ejercicio, con especial atención a la defensa aérea, agregó el funcionario ucraniano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la semana pasada llamó a los ciudadanos extranjeros para viajar al país a luchar contra los rusos. En contexto, el gobierno ucraniano creó una unidad militar de la legión extranjera para tales efectos. Dinamarca ha dado luz verde para que sus ciudadanos se unan a la lucha en Ucrania. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores británica, Listrus, dio un permiso especial a los ciudadanos británicos, pero se enfrenta a la oposición del jefe de las Fuerzas Armadas del país, el almirante Tony Radaki. Quiero saberlo que es ilegal e inútil que el ejército y la población del Reino Unido comiencen a dirigirse hacia Ucrania para luchar contra Rusia. Esto se produce en medio de los informes que advierten de la presencia de agentes internacionales, entre ellos los que lucharon en Siria en medio del avance de las fuerzas rusas desde el este. Punte al día con la información. Mucha atención porque según el diario Avia.pro, un objeto volador no identificado fue derribado en las últimas horas sobre Kharkov. En la noche resultó ser un avión de combate de tipo que hasta el momento no se tiene información. Se evidencia por la cúpula del paracaídas descubierta que probablemente pudiera tratarse de que la tripulación pudo abandonar el caza antes de que este cayera al suelo. Dos misiles antiaéreo fueron disparados contra el avión, uno de los cuales golpeó el vehículo de combate con seguridad. Debido a que esto fue de noche, los sucesos que les estamos contando aún no se ha podido establecer el tipo de aeronave. Sin embargo, se informa que el objeto podría tratarse de un dron o un misil de crucero que derribaron el avión. Más tarde indicaron que fue un avión de combate. Los expertos dicen que no se ha podido establecer el tipo de aeronave y la nacionalidad después de examinar el lugar del accidente de la aeronave derribada. Sin embargo, todavía no hay declaraciones al respecto por parte del Ministerio de la Defensa de Ucrania. Mucha atención porque este lunes y durante el fin de semana Rusia intensifica bombardeos en las principales ciudades ucranianas, mientras muchas personas ponen en riesgo sus vidas tratando de escapar de la guerra. Los bombardeos rusos se redoblan con intensidad para doblegar a las ciudades ucranianas. Se habla a través de los medios internacionales que cientos de miles de personas están atrapadas en Mariupol. El cerco se está cerrando cada vez más sobre Kiev. La artillería rusa golpea las localidades al norte y al sur de la capital. Este lunes se llevó a cabo la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas. Mucha atención porque medios internacionales están hablando que los países integrantes de la Unión Europea acordaron este lunes iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia puedan estar en un futuro como miembros del bloque comunitario de la Unión Europea. La Comisión Europea ratificó que se va a presentar una petición en base a la resolución sobre cada una de las solicitudes para decidir si finalmente serán países candidatos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó la petición de adhesión la semana pasada como parte de respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania. Un paso que no tardó también en imitar Moldavia y Georgia ante el temor de que Moscú pueda repetir lo mismo de Ucrania en sus territorios. Solo cuando los países miembros aprueban por unanimidad la entrada a la Unión, desde ese momento comienzan entonces las negociaciones de adhesión, según los expertos. Es un proceso que puede demorar muchos años. Según analistas, se habla que actualmente Turquía y Serbia y Montenegro también se encuentran en negociaciones con Bruselas. Por su parte, Albania y Macedonia del Norte ya ostentan el estatus de países candidatos. Noticias del expresidente. Mucha atención porque Donald Trump en la conferencia republicana hace pocos días en Estados Unidos fue el lance en ristre contra Joe Biden. No perdió la oportunidad de sacarle los trapitos al sol al presidente de Estados Unidos. Pero también aprovechó para dar a conocer sus intenciones de volver a la candidatura presidencial republicana para el 2024. Soy el único presidente del siglo XXI de Estados Unidos con el que Rusia no invadió a otro país. Lo verán otra vez y hasta por las malas a partir del 8 de noviembre. Aún más en noviembre del 2024. Lo verán como nunca antes. Lo hicimos dos veces y lo haremos de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo, una tercera vez. Un dato adicional. En una encuesta realizada en esa misma jornada, 59% dijeron que volverían a darle la oportunidad a el expresidente para volver a la Casa Blanca.